La Oficina Nacional de Estadística ONES reveló este jueves que la cantidad de habitantes de acuerdo con el Décimo Censo Nacional realizado en noviembre del 2022 equivale a 10.760.028 habitantes, lo que representa un aumento poblacional de 1.314.747 respecto a la encuesta realizada en el 2010. Según la penúltima encuesta estadística realizada en el 2010, la población total del país era de 9.445.281, de las cuales 4.739.038 eran hombres, representados por el 50.20% de la población total, mientras que la cantidad de mujeres ascendía a 4.706.243, representando el 49.80% de la población. De acuerdo a la Oficina Nacional de Estadística, en los próximos meses se estarán dando a conocer los resultados de otros informes respecto al último empadronamiento que revelará el informe básico de los primeros resultados. Mientras que en el 2024, revelarán el informe general, además de las características demográficas básicas de las viviendas y del hogar, discapacidad, fecundidad y mortalidad, entre otros. Ahí está la información. Vámonos a la pregunta. ¿Qué opina usted sobre el aumento de 1,3 millones de habitantes en la población del país en 12 años? Ahí está la pregunta. Háganos el feedback. 829-451-3381. Nuestra vía de comunicación a través de la red social WhatsApp. Fulvio, adelante. Gracias, doctor. Bueno, ya estamos teniendo los resultados del censo cuestionado que se celebró aquí, con un retraso de dos años por el asunto de la pandemia. Y casualmente, cuando se realizaban censos, duraban entre cinco años, cuatro años, para empezar a dar los datos. Ahora, con más tecnología, pues, es posible expresarlo un poquito más rápido. Estuve hablando con algunos especialistas en estadística y en asunto demográfico, y me dan algunas de las razones y las situaciones que está pasando. Señores, Gran Santo Domingo, Distrito Nacional y Distrito Nacional, tienen el 35% de la población dominicana. ¿Y con Santiago se mete aquí? Sí, le tenemos a Santiago y a San Cristóbal prácticamente el 60% de la población que tenemos en esas demarcaciones geográficas, lo que implica una sectorización de la población dominicana. La tasa de crecimiento es lo que me ha llamado la atención. En lo que es intersenal, porque tenemos una tasa de crecimiento del 2010 al 2012, de 1.10. Es decir, que cada vez se afianza más el temor que hay de que en dos décadas, en la continuidad, en la continuidad que hay de extranjeros y parturientas extranjeras en nuestro territorio, y con la velocidad o la proliferización de la parte femenina, más que otra, comparada con la mujer dominicana, que prácticamente está ralentizada en un hijo o dos hijos, lo que quiere decir que estamos frente a una situación que pronto nos podemos ver en los ojos de algunos países que hoy tienen el problema que a nosotros nos puede llegar en dos décadas. Y hay que tomar mucha atención en esto. Lo otro del incremento y sobre la diferencia en la población femenina y la población masculina, eso se mantiene. Eso se mantiene. Otra cosa importante es que las provincias del sur siguen siendo las provincias menos habitadas. Por ejemplo, una provincia como Pedernales, 34.000 habitantes. Entonces, esto va a ayudar mucho a poder sectorizar lo que es la inversión y también lo que es la atención a sectores que no tienen condiciones tan favorables como otros sectores. Bien. Muchas gracias, Fulvio. Francis. Miren, quiero que Fulvio haga un análisis del informe 2010. Fulvio ha sido recibido en el 2011 en febrero y desde entonces éramos 10 millones y tanto. Tomando la mortalidad, tú rebajas y tú sumas el nacimiento de niños vivos en República Dominicana. No puede verse, ni puede aplaudirse, el tiempo récord. Obviamente, ellos se han basado en menos detalles. En menos detalles ha sido un censo light. Un censo light. Y no dudo, y lo escribí aquí, anótenlo como dice Yerlyán, que esa misma oficina para el 24 esté anunciando que República Dominicana, la población haitiana es mayor, no en dos décadas. Cada 10 años que se da. No te preocupes, que ellos tienen un plan, y es el plan de sustitución étnica, ya que no se le ha podido dar por la vía política de que nosotros aceptemos Haití en República Dominicana. No sé cómo Luis Abinader admite sostener a un grupito de funcionarios del PNUD que ya se engramparon a través de la ONG y de Participación Ciudadana y del movimiento que encabezaba el que está en España, Bolívar Díaz, que dijo que ellos hicieron su trabajo para estar en los puestos. Así fue Yerlyán. Ese mismo grupo, utilizado desde la unidad de pensamiento de INTEC, han promovido esto siempre. ¿Y quién es la esposa de Franklin Fermín, el de Miner, el de la Mesí, Rosalía? ¿Quién es la pro haitiana, la que se vendió desde el principio a los intereses de la USAID, del PNUD? ¿Y quién es Seara Hatton? ¿Quién es Seara Hatton? Otro brazo de ese cónclave foráneo. Nos están hundiendo a través del mecanismo y ahora del censo. ¿Quién le dijo a ellos que ellos hicieron censo? ¿Quién le dijo a ellos que todavía le están reclamando pagos y se invirtieron más de 3.800 millones de pesos? Coño, da vergüenza que se esté justificando esto y Luis Abinader no tome la medida sacando a esa gente de ahí. En cancillería, ¿quién tienen? Al señor Álvarez. ¿Dónde participó? El mismo día que nos condenaron internacionalmente. Con un constitucionalista como técnico que pasó como, ¿cómo se llama, Rodríguez? El constitucionalista que lo entrevistamos una vez aquí. Cristóbal Rodríguez. Cristóbal Rodríguez era el técnico que confundió una documentación exclusivamente para que se condenara a República Dominicana. Dominicanos, y aquí nunca hemos utilizado la figura de la traición que está en el Código Penal. Escuchar estos relatos, este mamotreto de informe de 3.800 millones gastados donde no le han pagado a la mayoría de los empadronadores. Darme a mí un avance de esta naturaleza y fijar posición que para el 2024 estarán dando el resto. Bien, gracias, Francis. Coño, hay que tener valor para escuchar. Tú ves porque yo pido cada mañana inteligencia para entender esta vaina. Nadia, adelante. Señores, se ha regado Francis. No, no, hay que cortar porque ahorita se le sube el azúcar. Le da un coma. Adelante. ¿Qué pasó? Ahí trata de Israel. Adelante. Realmente, realmente, estos datos del censo, es como dice Francis, han sido como muy a prisa, muy rápido. Pero también yo me cuestionaba, yo veía la, ayer leía la publicación en los datos. Nuevamente, en este censo, las mujeres somos la mayoría de la población. Ciento y pico por encima de los hombres. Ese, esa cantidad la habíamos perdido en el censo del 2010. Ahora volvimos y retomamos a ser la mayoría de población. Por otro lado, muchas personas, como mi caso en particular, quedamos sin censar. Y cuando digo quedamos sin censar, no fue censador por mi casa. No hay un tique de que pasó el censador, como decían, que había que colocar ese tique si usted iba tres veces y no había nadie en casa. Pueden pasar por esa calle, en la urbanización El Silencio, en mi casa siempre hay gente y no fue un empadronador del censo nacional. Somos cinco personas. Si en una casa pasó eso y pueden ir a la calle y ver cuántas casas tienen ese tique que debían colocar los empadronadores, van a ver que muy poca gente entonces quedó censada. Que esos empadronadores no pasaron por esas calles. Y me llamaba mucho la atención cuando se estaba realizando el censo que veía muchos empadronadores en el Parque Duarte. Y yo decía, pero ¿qué hacen aquí los empadronadores? Censándolo de la matica. Porque censando a quién. Y fueron reiteradas veces que los vi ahí. Y no uno, dos, ni tres, sino un grupo de 15, de 20. Entonces, ¿cómo se hizo? Mientras yo estuve estudiando en el bachillerato, yo fui empadronadora de un censo que se realizó aquí. Y yo recuerdo que el último día del censo nos tomaron a un grupo de jóvenes que habíamos terminado a eso de las cinco y media, que habíamos terminado ya de censar el área de ese croquis que nos entregaron. Y un croquis en el que nosotros teníamos que ir diseñando nuevas casas que no estaban. Yo creo que este año no sé si se hizo así o qué hicieron. Porque como no vi un empadronador en mi casa, no sé cómo funcionó el censo. Entonces, íbamos ubicando casas. Y recuerdo que me tocó casi al lado del Hospital San Vicente de Paul. Y en el croquis tenía marcadas solo cinco casas en un callejón. Y cuando ingresé a ese callejón, sorpresa. Ahí había un semillero de casa que tuve que ir ubicando en ese croquis que me entregaron. Incluso, muchas personas, vuelvo y repito, no nos censaron. Entonces, estos datos no se corresponden a la verdad. No se corresponden. Hay muchas falencias. Exactamente. Y parten de un número de nueve millones cuando estábamos claros en el 2010 que sobrepasábamos los diez. Entonces, yo quisiera saber cómo se van a contabilizar esas personas o cómo nos van a contabilizar los que no estamos ahí en esos números. Gracias. Con el uno punto y pico de nacimiento. Es peligroso. Miren. Sí. Sí, es así. Este tema me apasiona. Bueno, eso es lo que corresponde con ese número. ¿Verdad? Claro. Este tema me apasiona porque nosotros hemos hecho levantamiento de censo, pero con datos mucho más amplios. ¿Qué pasa? Chequeando, muchachos, y les mandé las imágenes, por favor, para colocarla, el histórico de los censos que se han hecho en la República Dominicana, según la ONE, el primero que se hizo, no me quiere abrir porque es esto. Bueno, ahí está. Si pueden acercarme, ustedes lo ven que fue en 1935. Según en ese momento había un millón 479 mil habitantes. En el 2010 subió a 9 millones 445. Y ustedes están viendo ahí la tasa de crecimiento que va bajando. En el 35, del 20 al 35, 15 años, fue de 3.56. Del 35 al 50, 15 años más. Entonces fue de 2.44. Del 50 al 60, 3.65. Ahí subió en 10 años. Y ustedes pueden verlo ahí. ¿Cuál es el porcentaje de crecimiento en la República Dominicana? De crecimiento, ¿verdad? Poblacional. Es de 2.1 desde 1935 hasta ahora. Según el censo de este año, solamente crecimos 1.2. Entonces significa que vamos tendente a la baja. Ahí ustedes lo pueden ver. En el 93 bajamos a 2.35. En el 2002 bajamos a 1.79. Y en el 2010 bajamos a 1.21. Significa que... La población joven no quiere tener hijos. Exactamente. Que vamos tendente a la baja. Ahora bien, pónganme la otra imagen, muchachos, que es importante compartirlo. Ahí está. Ustedes pueden ver la cantidad de habitantes que había en los diferentes... Según esos censos, ¿verdad? Pueden ver cómo hemos ido creciendo y evidentemente la diferencia entre hombres y mujeres durante todo el historial de la República Dominicana según los datos de la UNED. Ahora bien, ¿qué no me cuadra a mí? Y esto sí es importante. Es la imagen, la última imagen que le mandé, muchachos, de la cantidad de vivienda. Si nosotros hacemos un ejercicio... A mí no me cuadra también. Miren, hacemos un ejercicio sencillo. Entren para acá. 4 millones. Casualmente la tengo aquí. Ajá, miren. Si nosotros hacemos... Pónganme la última imagen para explicar algo. Si hacemos un ejercicio de las personas que estamos aquí, ¿cuál es el promedio de habitantes por vivienda de la República Dominicana? Miren, yo estoy seguro... Ahí es dos puntos y pico ahí. Yo estoy seguro que es cuatro personas por vivienda. Seguro estoy de eso. Y acá va a ser... Hay otro caso más fuerte y es el siguiente. Entonces, ¿no hay déficit de vivienda? Sí, mira. Exactamente. ¿Qué resulta? No hay déficit de vivienda. Ahí te dice que hay 4.418.619 viviendas en la República Dominicana. Pero habitadas, dice que hay, vamos a ver, 3.689.000. Cuando tú multiplicas esos 3.689.000, ese número, por cuatro, te va a dar una cantidad muy por encima. Y el promedio de la República Dominicana, anoten lo que es así, el promedio de habitantes por vivienda es de cuatro personas. Y yo lo he hecho aquí. Hice un ejercicio, le pregunté a Francis que tienen tres habitantes. ¿Tú tienes cuánto? Tres. Amado tiene cuatro en su casa. En mi casa vivimos seis. Nayi tiene cuatro. Cinco. Cinco. Sube ahí. Son 21. Cuando usted lo divide eso por la cantidad, ¿verdad? De lo que estamos aquí, que somos cinco, entonces le va a dar el promedio de cuatro. Eso es exacto, señores. Pero cuando usted multiplica esa cantidad de 3.600.000 y pico de vivienda por cuatro, le va a dar un número mucho más elevado. Eso es exacto. Ahí no hay margen de equivocación. Pudiera haber que suba un poquito o que baje, pero no hay forma. Pero ¿qué dicen las voces autorizadas en materia de construcción de vivienda? Que aquí hay un déficit de vivienda aproximadamente de un millón. Miren, tres puntos. Entonces, eso no hay una forma de explicarlo. Exacto. Si tú tienes cuatro millones de viviendas y solo tienes diez, es cierto que ahí vienen los extranjeros y el sector turismo, pero el sector turismo tiene sus habitaciones especiales. Exacto. Entonces, concluyo diciendo que los datos y además esa información de que van a terminar de darle en el 24, me parece a mí, y claro, se felicita o no, o se destaca quizá el interés de contar a los dominicanos, pero creo que cometieron errores desde el principio. Demasiado. Miren, ninguna obra, ninguna obra, ninguna obra humana es perfecta. De hecho, la perfección le marca su condición humana. La imperfección, perdón, le marca su condición humana. Y el censo tuvo un problema de programación, de estrategia, y eso se vio en el desarrollo de la actividad censal. Y aquí, por ejemplo, tenemos un caso típico donde una ciudadana dominicana dice, a mi casa no fueron, pero no estamos hablando de alguien que vive en la loma de la tutuma. Usted me dice a mí, bueno, el problema es que el acceso a la casa de Nayegra Monte es la cosa más difícil del mundo. El vehículo se dañó, nos apareció y decidimos no ir. Eso es entendible. Pero estamos hablando de alguien que vive en lo claro, como dicen los viejos. Exactamente. O sea, vive en una zona de la ciudad donde... Vea, el firme en la brisa está censado. Exacto, el firme en la brisa. En cambio, la casa de Nayegra no la censaron. Entonces, ese tipo... Yo llegué un día y veo censado. Ah, bueno, la censaron cerrada. Sí, ¿y quién vive ahí? Ese otro, ese otro. Sí, eso es lo que decía, que por lo menos cuando tú, cuando iba, él se registraba, pero en mi casa no hay, no está ese estilo. Pero miren, miren, ¿qué es lo que quiero decir? Realmente los datos no pueden tomarse como datos exactos o con un cierto nivel de exactitud alto, ¿no? Sino que hay que tomarlo como una información. Ciertamente, ciertamente nosotros hay que ver toda la información completa, pero ciertamente el censo hay que tomarlo con una información con deficiencia, pero no deja, como decía ayer, Jan, de ser unos datos importantes e interesantes para uno programar la vida futura de la nación. Hay cosas que son muy sintomáticas acá y hay cosas que debieran de desarrollar políticas públicas y esa es la ventaja de los censos, es la importancia del censo. Lamentablemente, este ha sido más inexacto que muchos otros por muchísimas razones porque no creo yo que se hizo un trabajo de organizar adecuadamente una actividad tan importante como esa. Pero bueno, la tenemos. Era como yo siempre he dicho. Y sirve base de estudio y también para una redistribución del presupuesto en marco general. Mira, si tomamos... Y otra cosa, con el perdón, Yerian, voy a publicar una imagen que me envió mi hermano y Sócrates Andrés Peña Reyes, ese es hermano mío, y esa imagen dice, por provincia, qué porcentaje de la población representa esa provincia. Sí. Y hay una, hay una, una, un desequilibrio. Una disparidad. Señores, la capital de la república tiene el 25% y si usted le suma a San Cristóbal, el distrito tiene nueve y la capital del 25%, prácticamente un 35%. Señores, increíble, por eso es que, por eso es que yo, pobre campesino, ignaro totalmente, no me gusta ir a la capital. Cuando ahí me dicen, ve a la capital, lo tengo que ir a la capital. Son cuatro. A lo que nosotros llamamos capital, son cuatro millones. Yo tengo que dar la voz de alarma en el tema político nacional porque estos datos van a arrojar nuevos candidatos hacia las provincias grandes. Va a haber más diputados, más regidores, más... Bien. ¿Tú me entiendes? Vamos a... ¿Qué era lo que te iba a decir? Tenemos que abrir la farmacia. Un desastre. Lo importante de esto es entender que los números no se equivocan. Por ejemplo, si nosotros investigamos... No, lo que se equivocamos son los... Claro, si nosotros... La ONU se equivocó. Si nosotros hacemos un estudio científico en la República Dominicana, les repito, el promedio de habitantes por vivienda será cuatro. Cuatro. Y si nosotros, haciendo un ejercicio sencillo, multiplicamos la cantidad de tres millones seiscientos ochenta y nueve mil trescientos cuarenta y ocho. Que son las viviendas habitadas. Que son las viviendas habitadas. Tomando la que son habitadas y lo multiplicamos por cuatro, le va a dar esta cantidad. Enfócame aquí, Pedro. Catorce millones setecientos cincuenta y siete mil. Por ahí... Sí, de ciudadano. Por ahí anda según la vivienda porque no pudieron poner de más. ¿Cuántos millones? Catorce millones. Pudieran dar trece puntos y pico. En veinticinco minutos...